Por ejemplo, quizás, como tú eres tributo también a Cecilia, un Yo Soy o un Mi Nombre Es en Canal 13, por ejemplo. También, obviamente, hay muchos dobles acá en Chile. Yo estuve en el año 2011 en Mega, el primer programa de dobles que se hizo, junto con Mi Nombre Es de Canal 13, fue el mismo año. Y de ahí empezaron a salir muchos más dobles. Es como que la gente empezó a vernos y empezaron dobles, dobles, dobles. Entonces también eso es muy bueno para la gente y para los nuevos talentos. Y por último, preguntarte, obviamente estuviste fuera de Tierra Brava, pudiste seguir un poquito lo que pasó en la Teletón. De hecho, ahí se hizo un homenaje, digamos, a Cecilia. Tú contó con Daniel Mallebrán, con Carolina Soto. ¿Te hubiese gustado haber estado ahí? Quizás lo sufriste, digamos, por no haber estado ahí. ¿Qué te pasó? Que yo salí anoche, ¿no lo vi? Nah, sí lo vi. Vi el homenaje que le hicieron a Cecilia y claro que me hubiera gustado estar ahí. Yo creo que era la indicada, igual, para estar ahí junto a las otras chicas, homenajeando a la Incomparable. Espero algún día poder hacerlo, poder rendirle el homenaje que se merece a nuestra gran Cecilia. ¿Qué canción quizás te hubiese gustado interpretar ahí? El Baño de Mar, totalmente. El Baño de Mar a Medianoche, que es su canción, es un ícono. Puré de papas también, Aleluya. Tiene muchos temas Cecilia, pero sí, el Baño de Mar yo creo que la hubiera cantado. ¿Y te parece que se le haya dado ese espacio, digamos, a la Teletona, a homenajear a una persona, a un artista, que fue súper importante para la historia de este país? Espectacular, espectacular. Se merece totalmente el homenaje a Cecilia. Sí, deberían hacerlo igual con demás artistas también, lo que es Luis Dimas, Salo Reyes, pero ella se lo merece. Se merece ese homenaje y qué mejor que en esta pantalla, que es la Teletón.